En momentos en que la humanidad sufre con tantos desamores, el hambre, las guerras, el vicio, alimentando la violencia en nuestro mundo, esta emisora lleva hasta usted momentos de paz, amor y alegría a través de un programa hecho con cariño para su corazón. Ahora, con usted, la palabra amiga del Obispo Macedo. Hola mis amigos, que Dios los bendiga a todos ustedes que creen en la palabra de Dios. Quien cree en la palabra de Dios es bienaventurado, es bendecido, es feliz. Aunque tenga problemas, dificultades, solo por el hecho de creer en la palabra de Dios y ponerla en práctica, entonces esa criatura, por más dificultades que encuentra en la vida, siempre encontrará una respuesta de Dios en su palabra para que venga al encuentro de su necesidad. Porque lo que Dios quiere más es que usted quiera seguirlo. Lo que el Señor desea más es que usted oiga y obedezca su voz, su palabra. Porque si usted la obedece, usted será una bendición, usted será una fuente, usted tendrá vida en sí misma. Usted no necesita una religión, usted necesita oír y obedecer la palabra de Dios, solo eso y nada más. Eso es suficiente. No importa lo que usted hizo o dejó de hacer, no importa cuán pecador es. Usted ve que en el caso de Rahab, ella era jefa de un prostíbulo, la dueña de un prostíbulo. María Magdalena también era una mujer vulgar que entregaba su cuerpo a los placeres, pero aún siendo pecadora, ella fue liberada por el Señor Jesús y fue o tuvo el privilegio de ser la primera persona en ver a Jesús resucitado. No es bueno eso. Usted ve que Dios honra a los humillados, pero desprecia a los que son orgullosos, pedantes, a aquellos que son presuntuosos, a aquellos que se creen algo. Entonces, mi amiga y mi amigo, cuando la persona es lo suficientemente humilde para decir, oh Señor, quiero seguirte, quiero seguirte todos los días de mi vida, quiero que mi vida sea el templo, la morada de tu espíritu. Entonces, sucede el nuevo nacimiento. Y eso tiene que sucederle a usted, mi amiga, porque las bendiciones materiales, el éxito material, la salud física, la conquista familiar, el matrimonio, todas las conquistas, todo el éxito que una persona alcanza en este mundo, no son suficientes para callar los gritos de un alma afligida, de un alma desesperada, de un alma sufrida. Entonces, Dios viene justamente para eso, para callar los gritos, para sosegar su alma y hacerla feliz, porque si su alma es feliz, todo su exterior será feliz. Si su alma fuere saciada, todo su exterior será saciado. Entonces, es así, si usted se entrega, se rinde al Señor Jesús de todo corazón, con todas sus fuerzas, con sinceridad, con sinceridad, a ese Dios invisible, a ese Dios desconocido, a ese Dios del que tanto escucha hablar, Él se revelará a usted. La hará nacer de su espíritu y entonces usted será una persona espiritual. Como dice el texto sagrado, Jesús lo dijo, vea el texto, de cierto os digo, de cierto, de cierto os digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu Santo no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne es carne, y lo que es nacido del Espíritu, del Espíritu Santo, es espíritu. Y Jesús concluye diciendo, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de donde viene ni a donde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu Santo. Es decir, cuando usted siente que el viento sopla, usted no sabe de donde viene ni a donde va. Es una incógnita. Así también es el nacido del Espíritu. No sabe de donde viene ni a donde va, pero el Espíritu Santo lo va llevando, según su voluntad, al lugar donde debe estar. Gracias a Dios. Bueno, mi nombre es Flavia y era una persona muy nerviosa. Sufría con mucha depresión, era triste, lloraba por las noches, me angustiaba por todo, todo me irritaba, discutía con las personas, con los familiares, no me podía relacionar a causa de todo esto que me pasaba, no me podía relacionar con mi propia familia. Y además tenía problemas de salud, me dolía constantemente la cabeza, no dormía por las noches, tenía dolores de estómagos constantes, y también estaba en una situación económica de miseria, prácticamente, y problemas familiares a causa de todo esto, nerviosismo, discusiones todos los días, es así que llegué a la iglesia. Comencé a participar de las reuniones y comencé a escuchar del Espíritu Santo, donde me hablaban que era un Espíritu que te daba paz, que te daba amor, alegría, que te daba la fuerza para poder vencer todos los problemas, y era lo que yo realmente precisaba. Entonces, puse toda mi fuerza, me interesé, y entonces puse de mí todo, todo, para poder recibirlo. Recibí el Espíritu Santo. Fui sellada con el Espíritu Santo. A partir de ese momento, Dios cambió todo en mí. Primeramente, el carácter, cambió eso que, esa paz que no tenía, hoy la tengo, tengo alegría, soy feliz, me levanto, vivo feliz. O sea, no necesito momentos de felicidad, soy feliz constantemente con mi familia, con mis amigos. A partir de ahí, empezó a cambiar todo, empezó a cambiar. Los problemas de salud ya no estaban más, fui sanada, los problemas económicos ya no existen más, tengo una profesión, tengo un trabajo, los problemas familiares ya no existen más, tengo una familia feliz, y el Espíritu Santo transformó todo en mí. en este momento estoy participando con toda mi fuerza para renovar día a día el sello del Espíritu Santo, para renovar cada día lo que Dios tiene para nosotros que es lo maravilloso que es el Espíritu Santo, para renovar esa paz, esa felicidad día a día. Y hoy soy feliz, hoy puedo decir que Dios transformó completamente mi vida. El Obispo Macedo está más cerca suyo. Además de disfrutar de sus mensajes diarios y estudios bíblicos, usted puede esclarecer dudas y también enviarle sugerencias. acceda al blog www.obispomacedo.com Muchos problemas familiares donde había vicios, vicios de juego, de alcohol. Había mucha depresión en mi familia porque había muchos conflictos, problemas, estábamos muy mal económicamente y eso nos llevó a mis hermanos, a mí, a vivir siempre en la calle, lejos de casa, tratando de olvidar esas situaciones por rato. Eso me llevó a tener mala junta, a olvidar esos malos momentos de mi familia en la situación en que estábamos, en los bailes, boliches, en el alcohol, que solamente me llenaba por horas nomás. Al regresar a casa estaba toda la situación fea, un infierno era, estaba todo roto en casa, mi padre era alcohólico, mi mamá depresiva, llorando, vivíamos enfermos, si no era una cosa era la otra, vivíamos en médico, de médico en médico, con una angustia dentro de mí, una tristeza que nunca se terminaba, no encontraba solución y estábamos mal, mal. Así yo llegué a la iglesia donde yo me entregaba para Dios o yo moría. Comencé a hacer mis cadenas, comenzamos a hacer nuestras cadenas donde mi vida cambió allí, económicamente, hoy estamos bien, tenemos salud, mi familia fue totalmente transformada, todos renovados, pero había algo dentro de mí que todavía no, yo sentía ese vacío todavía, no podía disfrutar de las bendiciones que ya había recibido. Escuché hablar del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo es amor, es felicidad y yo quería, yo quería más de Dios, como yo había visto que había cambiado mi vida, entonces yo quería más, más y llegó el gran día donde yo fui bautizada, así se transformó todo mi interior, ahí yo me llené lo que es paz, conocí lo que es una verdadera felicidad, hoy yo puedo enfrentar situaciones de que sé que voy a vencer y no me entristece porque yo sé que Dios está conmigo, cambió mi carácter, mi carácter, mi manera de pensar, mis pensamientos, hoy son todos pensamientos positivos, hoy yo me siento fuerte, hoy puedo disfrutar de mi familia, de esas bendiciones que Dios me dio, porque hoy yo estoy 100% completa, con el Espíritu Santo yo me siento completa por dentro y así yo puedo disfrutar lo exterior, lo más importante es que hoy yo tengo certeza de mi salvación y puedo decir verdaderamente que soy una persona feliz. No, no, no,